Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, la Unión Europea va a apoyar los combustibles sintéticos porque va a haber vida para los motores de combustible interna después del año 1035. Y bueno, como sabemos, la reelegida presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que van a comenzar a trabajar en una futura enmienda que articule el uso de estos turburantes sintéticos. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, cuando la Unión Europea aprobó de manera definitiva en 2023 la prohibición de vender automóviles nuevos con motores de combustible interna a partir del año 1035, supuso un punto de inflexión en el devenir del mundo automotriz en el viejo continente, aparte de las dificultades que semejante medida imponía a los fabricantes automotrices y la desazón de no pocos entusiastas como yobos del motor. Y bueno, algo más de un año después, tal y como declaró recientemente Ursula von der Leyen, luego de ser reelegida como presidenta de la Comisión Europea, aquella prohibición no se va a levantar ni se va a aplazar. No obstante, una parte sustancial de su discurso sí cambió y es precisamente lo que antañe a la potencial salvaguarda de los motores de combustible interna, lo cuales son los combustibles sintéticos. Y bueno, como sabemos en los debates y votaciones acerca de la polémica prohibición, Alemania consiguió finalmente dar su voto favorable a cambio de que Ursula incluyera algún tipo de excepción para aquellos coches de combustible interna que funcionasen con combustible sintético. Y bueno, una excepción que hasta el momento permanecía simplemente como una declaración de intenciones. Bueno, sin embargo, según informa el medio F, von der Leyen también ha dicho en un encuentro con periodistas que los combustibles sintéticos van a tener un papel que desempeñar, anunciando que la Comisión Europea va a introducir una enmienda específica para permitir su uso. Y bueno, sintetizado por lo general a partir de hidrógeno generado por el electrolisis, al cual se le agrega carbono capturado en emisiones previas. Los combustibles sintéticos y fuels pueden quemarse en la mayoría de los motores de gasolina y diésel disponibles hoy en día en el mercado. Y bueno, por ejemplo, la multinacional automotriz franco-ítalo-estadounidense Stellantis ya lo hizo, ya lo comprobó, sin que de facto genere emisiones de CO2 adicionales porque los únicos átomos de carbono que emite su combustión son los previamente capturados para su composición. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.